¡Señores! ¡Tenemos partido de Rash! ¿Cómo se ve, señores? Yo soy Timo Werner, por cierto Estoy jugando con Tony MC y los rivales No los conozco, pero tienen muchos héroes La peña va con el héroe que le ha tocado, obviamente Dos, uno Me ha tocado con Tony MC y Tony está jugando desde Miami ¡Qué locura el matchmaking, ¿no? Hostia, qué locura que te puede emparejar Contra gente que está en Miami, es verdad Tony está en Miami, me lo acaba de decir Pues va a ir un poco petada la Conex Sí, mira qué tirones A ver, será ahora porque, claro, como hay poca gente jugando Ha probado ahí Esperemos ganar Lo bueno que es, gente Me estoy haciendo una Evo que es una locura de Timo Werner Timo Werner es la primera carta Tocha Que entra en una doble evolución De FC 25 Le pasa el tiro de 79 a 86 Se le pone tiro potente Una locura, ¿eh? ¿Qué pasa? Acaba de meter ese loco Vale, vale, bien portero Me habrá pita penalti, ¿no? ¿Cómo que penalti? Robo, robo Esto verás, chicos, mola un montón Porque puedes hacer aquí las Evos Duran menos los partidos que uno de Rivals o de Squad Literalmente, ¿dónde veis que pone 6 minutos? Son 6 minutos tiempo real Pasa, labro Pasa, labro ¡Timo Werner! Ah, vale, que pongo yo el córner Voy a pasárselo aquí al chaval este Ahí está Carragher de Tony MC Entonces, mola Es la primera doble Evo Tocha Este Timo Werner Subo un montón Los play styles y todo Así que vamos a conseguir ya Este Timo Werner Está a unas 4.000 monedas ahora mismo Yo lo pillé algo más barato Cuando se cayó la hueva Porque me dijisteis justo Cuando salió la Evo Justo me dijisteis que se podía meter una doble Evo Casi marca golazo Tony Tony es el que más está tirando Y tiene a Carragher El sinvergüenza Que es un central, tío Pero bueno, igual tiene lo de tiro potente Carragher, ¿eh? Porque está probando mucho el tiro potente Hay que tener la Evo de zapatazo A ver, hay que tener la Evo de la reserva Sí Qué mal pase tiene Timo Werner Eso sí, buena presión Pégale Verás la contra esta Voy a intentar bajar con Timo No hay fuera de juego Portero Bien, portero ¡Ha pintado otro penalti! Y a María para Tony No, hombre, esto es un atraco, ¿eh? Esto es un atraco ¡Qué robo! Nah Robo histórico Robo histórico Robo histórico nos están metiendo Vais a ver ahora la de monedas Que dan también, ¿eh? Antes me han dado por solo jugar RAS Aunque hemos ganado Y yo no metí ningún gol Solo hice de defensa Me dieron 500 y pico monedas Y está muy bien Porque te dan más monedas Que Rivals Que FUT Champions por partido Te dan un montón de experiencia Porque están los objetivos Puedes hacer las Evos en RAS Porque ahora puedes hacerlas en Squad, FUT Champions Rivals Y RAS Las Evos Con lo cual mola mucho Son partidos más cortos Que los de Rivals y tal Lo que sí que está habiendo es Un delay criminal Porque claro Me han parejado con Tony Y con gente que está Jugando literalmente en Estados Unidos Y está habiendo un delay criminal Espero que el matchmaking Se ajuste cuando salga el juego Y ya pues sea solo de Europa Contra Europa Imagino que esto lo han puesto así ahora Para que encuentre rival Y se pueda jugar Pero que luego le deshabiliten Que te pueda tocar Contra gente de Estados Unidos Estando tú en España Pero si no Va a ir esto como el orto ¡Ojo! ¡Es buena! Golazo de Fowen Nah, Fowen va a estar rotísimo Fowen va a estar muy roto, ¿eh? Va a estar muy, 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 muy roto Va a estar muy, muy roto Fowen lo pilló y lo cedido Pero es que vaya números Lo han puesto este año Lo de Fowen es una salvajada A ver, voy a intentar defender Con Berner y con Delay Vale, imposible Esto es gol Ahora el portero ¿Cómo se le acaba de comer? ¿Cómo se le acaba de comer el portero, tíos? ¿Cómo se le acaba de comer el portero? ¿Qué es esto? Bo, 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 bo Se le acaba de comer, tío ¿Qué es esto, bro? Solo para el suyo, ¿eh? Nada, enviable el regate Que es el rebote Y gol de rebote Gol de rebote, chicos Gol de rebotingui Gol de rebotingui No tenéis que esperar A que salga la companion, chicos Podéis entrar desde el navegador Del móvil a la web app Con el enlace La companion sale mañana Pero a la web app Podéis entrar desde el móvil Con el navegador ¡Qué buena! ¡Pégale! Oh, es que se le nota Que a Toni también le va Como el orto, ¿eh? Lo que ha tardado en hacer Madre mía La que le acaba de fallar F Os la he puesto En Twitter también La Evo de Werner Pero cuando acá el partido Os la enseño Es doble Evo Es la de bienvenida Que imagino que la de bienvenida Se la dan a todo el mundo Y luego es La que te dan Con la versión Ultimate ¡Qué buena! ¡Mía! ¡Golazo! Ya solo con este gol Me van a dar más monedas, chicos ¡Vamos! Golito de Timo Werner Yo solo por esto Me van a dar más monedas Cuántas más objetivos Hagas Te meten Algas Eh... Te... Por el juego Te meten más puntos de ras Que te van a hacer falta Básicamente Para los objetivos de experiencia Te sirve para la Evo Y también te dan más monedas Cuántas más cosas hagas ¡No! ¿Por qué se me hizo Ese tiro de mierda? Me cago en todo, tío Hay un delay criminal Y no hay nadie defendiendo ¡Portero! ¡Bien, portero! A Werner tiene un... Tiene un tiro de... Tiene un pase de mierda, tío Para juego ese Vale, vale, vale Bien, 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 bien Pero a Werner luego Le puedes poner de delantero, gente A Werner luego Le puedes poner de delantero En las tácticas luego La estática personalizada Están para algo No tienes que jugar Con la de la química Es como siempre Pones una para la química Y otra para jugar ¡Qué buena! Estoy solo, eh No me pillan ¡Eh, roja! ¡Roja! ¡Como camarilla solo! Nah, atraco Atraco extremo, eh La pongo ahí ¡Qué buena! Eh, tiene un pase de mierda ¡Pégala! ¡No! ¡Las que le ha fallado Guti! ¡Las que le ha fallado Gutiérrez! ¡Las que le ha fallado Gutiérrez! ¡Era para empatar! ¡Ay, Guti! ¡Uy, uy, Guti! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué buena presión! Me quedo aquí atrás por si acaso ¡Sí! ¡No! ¡Madre mía! Esa es culpa del Delay, tío Esa es culpa del Delay Esa es culpa 100% del Delay, tío ¡Qué putada! Mira lo que la tarda en controlar ¡Pégale! ¡No! ¡Alguien a la panda! ¡Madre mía! ¿Cómo juego esto? ¡Végale Guti! ¡Qué baselina! ¡Brutal! ¡Vamos! ¡A falta 23 segundos! ¡No! ¡Increíble! 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 Está siendo partido del siglo ¡Eeeh! ¡Claro! ¡Venga va! ¡12 segundos! ¡Eh! ¡Si marcamos gol le hemos ganado! ¡Pasadla aquí! ¡Vale! ¡Vale! ¡Corır! ¡Corner! 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 Estamos ya, quedan cero, ¿eh? ¡No! ¡No ha dejado rematar! ¡No me ha dejado rematar! ¡Iba pa' mí! ¡Gol de oro, señores! ¡Gol de oro! Nunca había llegado con empate ¡Gol de oro, tío! Nah, el modo rush es una Es una pasada, ¿eh? Hay que correr, dejadme a mí correr que soy Timo Werner ¡Llegué! ¡Hostia, qué! Acaban de tirar de los servers Ese rival O me han tirado a mí A ver Se acaba de caer el... Yo creo que han tirado del cable ellos, ¿eh? Creo que han tirado... No, no, no me ha echado de los servers a mí No me ha echado de los servers Acaban de tirar ellos, tío Acaban de tirar ellos Acaban de tirar ellos, tío Acaban de tirar ¿Qué pasó con lo del empate? Pues puede ser bueno para verlo ahora A ver qué ha pasado A ver si carga el resultado del partido A ver si nos dan los puntos Ahora podemos ver qué pasa Cuando hay empate Vale, me ha dado 200 monedas Me ha dado las de empate Creo que no me nos da victoria, ¿eh? Partidos completados Total de monedas Creo que me ha dado empate, ¿eh? Obtenido Creo que se puede... ¿Dónde puedo mirar a ver si he dado empate o victoria? Grande, Tony A ver, había un delay criminal, ¿eh? Bueno, tenemos ya experiencia Perfecto Objetivo completado El primero Tío, ¿nos ha tirado de los servers? ¿O nos han tirado del cable? Es que no sé qué ha pasado, pero... Juega 4 Tiene que haber un objetivo Que me diga si me ha dado victoria o no, tío ¿Cómo puedo mirar si me ha dado victoria o no, chavales? Es que así podemos ver si da win con empate o no Juega partidos Que no sé si me ha dado victoria o no Tengo que mirarlo de Rash Porque llevo una victoria con Rash Tiene que haber un aquí de ganar con Rash Hitos Tiene que haber un hito de Rash, tíos Squad Battles Draft Aquí Me ha dado empate, chicos Me ha dado empate Tenía una victoria ya Ha dado empate, no ha dado victoria Si te tiran con empate Sigue dando empate, señores Ha dado empate, confirmamos Confirmamos, señores Da empate Si te tiran del cable como ha pasado ahí Sigue dando empate, familia F En Rivals por lo menos si empatas te da un punto Pero en Rash el empate te da muchas menos monedas Y te jode más que te ayuda en Rash En Rash es que si ganas te dan 500 monedas en vez de 200 F F